a lo comete real se va a marcar el G voy a marcar el G G G porque mi tatuaje no está completo ya está pero bonito eh yo sé que es difícil ahora pero me lo tienes que hacer bonito y ya de paso me pones un colazoncito yo no sé dibujar yo no soy picazo no yo soy unirme con cual padre vale una fotito